Bienvenidos una vez más a su informativo Avance La Palma. Anselmo Pestano expresó que está llegando capital a La Palma y que ahora lo que se necesita es que ven inversión turística para nueva planta. El presidente del Cabildo, Anselmo Pestana, hizo un balance del año 2017 y los retos que afronta La Isla de La Palma de cara al futuro. Satisfecho con la marcha de turismo, a pesar de las críticas de parte del sector que achaca a cuestiones ideológicas no empresariales, asegura que se han movido para atraer inversión a la isla para la creación de nuevas instalaciones hoteleras sin que haya habido éxito hasta ahora. No obstante, destaca que ya se están moviendo cosas como la reciente compra del Hotel Marítimo. El presidente destaca que a pesar de la mejora de la situación económica, La Palma y Canarias sufren una tasa de paro injusta socialmente. La Policía Nacional detuvo a un hombre de 77 años por un delito de hurto en una joyería capitalina. La Policía Nacional detuvo en Santa Cruz de La Palma a un hombre de 77 años de edad de nacionalidad española y con antecedentes policiales como autor de un delito de hurto mediante el método del descuido. El detenido sustrajo una joya valorada en más de 750 euros de una céntrica joyería de la capital palmera. La actuación de la Policía Nacional tuvo lugar a principios del mes de diciembre, cuando un individuo entró en una céntrica joyería de la capital palmera, interesándose por diversas pulseras de plata que se encontraban en el expositor principal del escaparate, siéndole mostrado por la dependienta una de las piezas de mayor valor del establecimiento que superaba los 750 euros. Para, a continuación, solicitar que le fueran mostrados otros modelos, llegando a confundir a la propia dependienta con un habilidoso juego de manos que se le permitió sustraer la primera joya mostrada. La Palma suma 7 años, perdiendo población con una caída de 136 habitantes en el 2007. La Palma cerró el año 2017 con un nuevo descenso en la población, con una caída de 136 habitantes en relación a la anualidad anterior, contabilizando un total de 81.350 personas según las estadísticas publicadas el pasado viernes por el Instituto Canario de Estadística. Con esta cifra demográfica negativa, suma ya 7 años consecutivos perdiendo población, una tendencia que comenzó en el año 2011, anualidad en la que se registraron 87.163 habitantes, lo que supone la pérdida de algo más de 5.800 habitantes en los últimos 7 años. Los cruceros traerán este mes de enero 28.640 turistas a Santa Cruz de la Palma. Los turistas llegarán a la isla en las 31 escalas de crucero que están previstas para el primer mes del año. El crucero se estrena este año en el puerto de Santa Cruz de la Palma y será el Main Shift 4 con 2.500 pasajeros a bordo. El barco atracó en la isla el 1 de enero procedente de La Gomera y con destino a Funchal. Entre las jornadas de mayor afluencia de estas embarcaciones cabe destacar el sábado 13 de enero donde está previsto que hagan escala en el puerto capitalino hasta cuatro cruceros. Los Llanos pide prioridad para el corredor que unirá al remo con Fuencaliente. Los Llanos de Aridales defiende que el corredor proyectado para unir el remo con Fuencaliente sea una prioridad dentro de las obras del próximo convenio de carreteras del gobierno de Canarias y España. Así lo acordó en pleno a raíz de las propuestas presentadas por el Grupo de Coalición Canaria. Se trata de una carretera que uniría esta parte del sur de La Palma por la costa que tendría un marcado interés turístico dado que se trata de una de las zonas con más potencial para el crecimiento de este sector. Y en Noticias Deportivas les tenemos que el Club de Baloncesto de los Sauces acogió varias actividades por Navidad. La primera de ellas tuvo lugar el pasado día 26 con la celebración del 3x3 torneo de Navidad Francisco de la Rosaba. Fue un multitudinario torneo con casi 100 jugadores, muy interesante por lo igualado de sus desenlaces en las finales. Y en minibásquet la categoría fue mixta, fomentando así la igualdad en el baloncesto. Y hasta aquí las noticias más importantes de la isla de La Palma. Los dejamos como siempre con nuestro compañero César García para que nos dé el acostumbrado resumen del estado del tiempo en Canarias. Acompáñenos mañana como siempre en una nueva emisión de su informativo Avance La Palma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!